Hola amiguitos, bienvenidos otra vez a nuestro canal Y luego, vengan a cenar Chochos Se me jueguen mucho Y primero vamos a comer tresadillas Así los conocemos allá, Rosy, en el rancho Por chochos, pero en Oaxaca les dicen chapulines Los famosos chapulines, a ver, vamos a ver Se van a preparar A ver, tenemos esto Luego, yo agarro los más gorditos Estas cosas, ¿sí? Este Lo metemos Este gordito con un pie Uno más Y Ahí, más para allá ¿Y provechito o cómo? Y provechito ¿Provechito a quién? ¿Ah? Oh, ¿están ricos? ¿Spicy? ¿Están picosos? Este está caliente la tortilla Oh, ok Un queso Ok ¿Este? ¿Chocho? Dice que los chochos Chapulinas, chocho, grigas Saltamontes Saltamontes Langostas A ver, muéstranos uno que está bien gordito No Ese no El más gordito ¿Más que encuentras? Eh Eh Va a tener más carne Este A ver, ¿y qué debemos de hacer con uno como ese? Mmm Bárbara Y los más gorditos Que tienen más carne Y no están tan picosos Mírala ¿Cuántos le pusiste? Cuatro Creo que ahí uno se ve como una cucaracha Pero están buenos Se ve como una cucaracha Pero están buenos ¿Lia? ¿Sé quién nos llama cucaracha? ¿Quién? Lía ¿Cuántos quieres, mami? ¿Cuántos? Sí Ella dice Ahí tenemos Todos los ajos que le sacamos a este recipiente Y el chile que traía ahí seco Robechito A ver Nom, nom Oh, ese Ese se le ve hasta el pecho bien salidito A ver Todavía tiene los cuernitos Mira A ver Déjalo enfoco bien No te lo comas todavía Mándale un saludo a tu abuelita Hola, abuela Ahora sí Primero tus dientes Y luego los parientes Vámonos A comer A ver Deja tiro esto Que viene siendo los ajos que le sacamos A ver aquí Aquí tu mami Mira lo que tiene Cómo le sufre la señora Mi chile relleno Mi chile relleno Pero está bien picoso Salió picoso ese chile Y aquí me estoy haciendo unas quesadillas también yo Para acompañarlas con el chile relleno Lo hice Este En caldito de jitomate Pero nada más hice Poquitos chiles Porque No todos comen aquí chile relleno ¿Cuántas quesadillas tú quieres? Dos Aquellas ya se están enfriando Mira Aquí voy a tirar esto El ajo Vamos a ver Vamos a ver Dos Oh esto ya lo voy a hacer Porque ya dices Cuatro Cinco 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 Ya no voy a hacer más Es de mí Ya con esto está bien Estas que quedan así bien doraditas Estas bien buenas Estas quieres? Ajá Yo agarro que ya está media arma Que no están tan doradas Seguimos Y allá está Mamá Lupita Mirando al Guarache Oaxaqueño Ay vamos a comer chapulines Oaxaqueños Ajá Y allá está mirando el canal Del Guarache Mamá Lupita Nos gusta mirarlo Porque nos gusta mirar Cuando las señoras Hacen comida Si luego ese señor Le lleva muchas ayudas A la gente ancianita Seguimos Rosita Si compran chochos Ponlos en tu quesadilla Si compran chochos Y con frijoles Están bien ricas también Le pones queso Frijoles Y chacuil Ok a ver Prepárame Las mías hija Ajá Para yo seguir grabando ¿Cuántos quieres? Pues usted ahí Póngale los que considere Que su papá se come A ver ¿Este? Con todo y patas No le hace así Puñitos No importa Ay 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 que rico Me está preparando Mi quesadilla Mi rosita A ver Uno mal No Uno gordito Ok Eso ¿Uno ya está listo? Todas Todas ¿Verdad? Ajá Ay 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 no Ese no Ese no es Este chile parece ser Serrano No parece chile Pacía ¿Qué tal ese rojo? ¿Qué tal ese rojo? ¿Qué tal ese rojo? ¿Qué tal? Ja 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 Si un día voy para Oaxaca Me voy a traer unas 10 libras Aunque me llenen un costal Aunque no Aunque no traiga equipaje Sí pues sí Aunque no traiga equipaje Pero Que me traiga los chapulines Para que me aguanten un Un año de perdido ¿Agaran puño? A ver Ahí les enseña Rosita Cómo se prepara Uy ya te van a aguantar un año Ajá No metes Uno hasta parado ¿Está? Ay no No chile Oye que uno hasta está parado Dice Rosita Así Está diciéndole hola Hello Ahí se queda Y ahí ¿Listo? Y miren adentro De todo lo que está Listo y ahora sí Perfecto Thank you A ver vamos a ver por acá La Rosita Blocks Está bien picoso Ok a ver Rosy bájale a tu película Ajá Esto está rico Ay Dios mío Ya nos hacía falta Rosy Nosotros Ajá Y ya ganamos Salta Es Mountain Dew ¿Cuánto teníamos Que no íbamos ya A los chapulines Dos años Más o menos ¿Un año? ¿Seis meses? ¿Rápido un año? Ajá Hay muchas recetas A lo mejor sí Dice mi mamá Que si estos animales No saben buenos En tortas O en tortas de ¿Cómo se llaman ¿Cómo se llaman Esos nopales? No No De animalitos Ustedes que dicen Genio Pero en torta ¿De qué? Como cuando hacen ¿Cuándo hacen torta de asada O así ¿O cómo? ¿Con bolillos? ¿Con bolillos? ¿Con tortitas de papas? Ya están cocidos ¿Eso ya está? Están cocinados Están cocinados Con limón Tostaditos Yo una vez ya hice Unos así Pero Se hacen como curiosos Saben más buenos Así en quesadilla De frijoles O quesadilla Así de queso ¿Verdad? ¿Te acuerdas Que una vez hice Una torta de huevo? Sí Ay Dios mío Nunca me había comido Un chile relleno Tan Tan Menchidoso Este sí El que es ese Se comió No Ay Ay Dios mío Este así Parece Como habanero Aquí están A ver Muéstranos ¿Qué le pusiste? Tres No necesito más Este va a tener Cinco Mi otro Tenía cuatro Y luego Otra vez La bichita Ahí está uno ¿Cuál es? Las carreteras En Oaxaca Se ve que son Las nuevas Que han estado Haciendo Si le ponen Piedra Piedra Con cemento Con cemento Están bien Ricas Las quesadillas El queso El queso Está como bien No pues también Nos trajimos Un quesillo ¿Verdad? Ahí están Mira Y está bien Cremoso Este queso Es lo que me gusta De eso Me disculpen Si se mueve Mucho la cámara Lo que pasa Que estoy grabando Con mi celular Y es un celular Antiguito Que no tiene Estabilizador ¿Quién quiere más? Oh Rosy todavía no se termina Me quedan dos Agregamele Mija Poquitos más Chapulincitos A esta Que está abierta Acá para esto Ahorita Ahorita ya que le ponga A este lado Las manitas Porque está Un poquito Spicy Si te tientan Los ojitos Te vienen ardiendo Y otro Y otro A mí se me hace raro Con Rosita Porque a los niños De aquí Me refiero Aquí a Estados Unidos Es bien raro ¿Verdad? Que coman así Como esta clase De comidas ¿Más? Sin embargo Rosita Y Lía también Le gusta mucho Oh sí También a Lía A mi sobrina A usted sí Casi Sí le gustan Pero no muchote No No es tan Retosa Para los chapulines Ay Dios mío No que está Spicy Pues sí Pero vean Lo que quedó Pero me dio Una buena enchilada Me voy a servir Un tecito A lo mejor Ay Dios Santo Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico está esto ¿Verdad Rosy? Ajá Mira aquí Y mira Hay un gordito ¿Esto es un chile o es del? Ajá Ese es chile Seco ya Dorado Pero ese no sé De lo que hay A ver Miren lo que me va a servir ¿Té? Un tecito Té de limón Provechito 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 Ahí está Casi está llena Pero ahorita le voy a poner Poquita leche ¿Leche con leche? Sí Sabe Riquísimo Pues provechito Dile Rosita Pues provechito A ver Le pongo un poquito De leche Y ahí está Y ya le pongo El azúcar Le pones chapulines ¿Cómo chapulines? Pues el té de limón Yo no le echaría Té de limón No es un limón Esto se ve en la zona por el brazo Mira Aquí estos tantos chochos hay Yo creo que Rosita se llenó No te llenaste Segura Segurito Bueno despedimos el video Nada más queríamos aquí compartirles Pues que aquí estamos todavía Si no sube seguido Videos mi esposa No es que no quiera Lo que pasa que a veces No hay ni que grabarles Y ahorita se nos ocurrió aquí Grabar un ratito Mientras estábamos cenándonos Unas quesadillitas De chapulines A ver Rosita ¿Querías decir algo hija? Y si no graba mi mami Porque como unos días Yo voy a subir una en mi canal ¿Sí? De Roblox Porque no sé qué más Ya no he subido Pero esta vez Yo creí que iba a decir Si mi mami no graba Yo les voy a subir A subir contenido En el canal de ella ¿Ya te llenaste Rosy? Ya ¿Cuántas crees que me quedaron Rosy? Cero Ah pues ya casi ha terminado Solo unas patitas de chapulines Le lávate tus manitas hija A ver ¿Y ahí cuántos quedaron? Aquí quedaron En la bandejita ya casi se terminó Tres chapulines bien gorditos Y uno con verde en su panza ¿Tienen rayitas? Tiene Y unos todavía hasta con los cuernitos Mira Pues yo me como estos No los vas a regresar para allá Ok Despídanse Adiós Hoy casi no grabamos A la dueña del canal Abrazos Adiós Oh eso estuvo muy bien Que quiere enviarle abrazos A toda la nena A ver pues ¿Cómo le hiciste a él? Para que te vean Lo que está afuera de canal Abrazos a todos Y provechito Y provechito A los que estén Te comiendo